Es del triste día en que me dejaste ya No te vi más, no tengo noticias tuyas Me pregunto en qué andarás Parece que te trago la tierra, no te encuentro ni de casualidad A veces pienso que te has muerto, que te has ido a otra ciudad Y es hermosa la agonía del Calvario De esperar que me llegue, aunque sea un comentario Y me conformo con saber que seguí siendo esa mujer Que aunque ya no pienses en mí, todas las noches sonreís Y me consuelo al entender que aunque te sufro en soledad De un esjalón importante en tu felicidad No es que tenga celos ni mucho menos esperanza de volver Si soy todo un caballero, tengo que saber perder Pero reconozco que me gana la curiosidad De saber si ya le regalaste a otro mi lunar Y es hermosa esta tristeza de escenario De esperar noticias tuyas, aunque sea por el diario Y me conformo con saber que seguí siendo esa mujer Y aunque ya no pienses en mí, todas las noches sonreís Y me consuelo al entender que aunque te sufro en soledad De un esjalón importante en tu felicidad Fue un esjalón importante en tu felicidad Y me conformo con saber que seguí siendo esa mujer